El G4, propuesta de recomendación por la cual el Parlamento del Mercosur recomienda al CMC analizar la factibilidad de simplificar los trámites migratorios para facilitar la movilidad de artistas y circulación de obras de arte en los países del Mercosur. Hay un informe de la Comisión de Educación, es miembro informante del parlamentario Ricardo Oviedo. En la página 78 se encuentra la parte de recomendación. Sí, señor presidente, bueno, esta es una propuesta que viene con dictamen favorable de la Comisión de Educación y Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de este Parlamento. Fundamentalmente creemos que es importante afianzar los lazos de cooperación regional en el ámbito de la cultura y es dable destacar el plan de trabajo acordado en el marco del Mercosur cultural, el cual tiene entre sus prioridades el desarrollo y la movilidad de artista. Creemos que es necesario avanzar en el desarrollo de un espacio cultural común de los pueblos del Mercosur, para lo cual es importante diseñar acciones de ampliación y coordinación que agreguen valor a las acciones culturales. Y además, que esas acciones sean lo suficientemente importantes a fin de permitir que haya un tránsito adecuado, ¿no es cierto?, y muy fluido de los artistas entre los países miembros en los países de Estado parte del Mercosur. Creemos que es necesario multiplicar las acciones que tiendan a reforzar el conocimiento mutuo de las respectivas culturas que se dirijan, alcancen y beneficien primordialmente a los ciudadanos del Mercosur. De acuerdo con esto, es necesario para nosotros la facilitación del tránsito y la circulación en el espacio del Mercosur y la simplificación de trámites migratorios y de procedimientos de control para la armonización gradual del tránsito y movilidad de los artistas y las obras de arte. Por lo tanto, proponemos al recinto la aprobación de este proyecto de recomendación o esta recomendación, ¿no es cierto?, al CMC. Muchas gracias.